Por los valientes, que eligen del menú al Team Marín de Doping Güe. Por los osados, que alquilaron fincas sin ver fotos. Por los intrépidos, que eligen un bar por la fachada. Por los temerarios, que ponen su cabeza en manos de cualquier peluquero. Y porque mañana podrías ser tú, en Gurú, estamos formando la primera comunidad de recomendaciones. Únete a Gurú. Opina. Recomienda.